Título Veracruz en Moda Título Veracruz en Moda Construyendo sueños Veracruz edifica, no se destruye La transformación aquí continúa Veracruz de Moda Tierra de Esperanza Esteban y Rocío Dan confianza Por el pueblo y su bienestar Con unidad vamos a ganar Desde niño luchó por los vulnerables Con un corazón de ideales notables Maestro y amigo El pueblo valiente Su causa es justa Es por nuestra gente Empresarios, niños, mujeres y maestros Todos en unidad construyendo sueños Veracruz edifica, no se destruye La transformación aquí continúa Veracruz de Moda Tierra de Esperanza Esteban y Rocío Dan confianza Por el pueblo y su bienestar Con unidad vamos a ganar Suena un ámbago Veracruz a una Que arrasja noches Creando un ambiente de orgullo y esperanza El ejército de Ambro Nos guía el camino Con transformación Paso firme y destino Con el pueblo a pie Y la fuerza del trabajo Veracruz resurge No hay más atajo Veracruz de Moda Tierra de Esperanza Esteban y Rocío Dan confianza Por México Por nuestro hogar Veracruz unido Va a triunfar Que el viva Veracruz Tierra de valor Con mujeres y hombres De gran corazón Juntos avanzamos No hay marcha atrás Veracruz brilla Y brillará más V--"Qué startup ö123 21 22 22 22 22 Gracias por ver el video.